con un recuento de los hechos y, sobre todo, actualizándole usted la información. ¿Cómo estás, Gina? Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Pina José Ángel y a todo el auditorio de Señal Informativa. Lamentablemente, el número de víctimas mortales por el desbordamiento del río Sarcipuedes de San Gabriel incrementó a dos. Se trata de un hombre y una mujer. De acuerdo con información dada a conocer por el gobierno del Estado, también aumentó el número de personas desaparecidas, un menor de edad y cuatro mujeres de edad avanzada. Las labores de rescate continúan en la zona por parte del personal de cuerpos de auxilio, municipales y estatales apoyadas por efectivos militares que implementaron el plan PN-3. En el municipio afectado permanece el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, quien ya dio un informe de lo ocurrido y de las acciones de auxilio. Escuchemos qué dijo. El día de ayer, domingo, después de las cinco de la tarde, tuvimos los primeros reportes de una avalancha de agua que inundó varias partes de la población, fundamentalmente por el canal del río Sarcipuedes. Desde ayer tarde-noche, las dependencias del gobierno del Estado, protección civil del Estado, salud, seguridad pública, todas las dependencias y de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, CONAGUA y unidades de protección civil del Estado y de los municipios vecinos han estado y hemos estado desde ayer tarde-noche atendiendo a la gente de San Gabriel. El gobierno de Jalisco aún no tiene contadas las viviendas y personas afectadas debido a que continúa la búsqueda de los desaparecidos. El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, informó que paulatinamente se restablecen los servicios en San Gabriel. Escuchemos qué dice al respecto. Está también ya restablecido el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Se está trabajando en lo del agua potable. Ahorita nos es urgente el aspecto epidemiológico que se está atendiendo con toda oportunidad y, por supuesto, la vigilancia. Que tengan la seguridad la gente de San Gabriel, que aquí estamos, quienes somos servidores públicos. El Departamento de Comunicación Social del Poder Ejecutivo dio a conocer que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se traslada al municipio del sur del estado para supervisar la ayuda a su población. Quien ya se encuentra en San Gabriel es el delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien ya hizo un recorrido para cuantificar daños y gestionar apoyos a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales, conocido como Fonden. Entre las afectaciones de las que da cuenta el funcionario están cuatro fuentes vehiculares, cuatro fuentes peatonales y 70 vehículos particulares. Diversas dependencias del gobierno federal participan en estas labores de apoyo a este municipio, entre ellas la Secretaría de Bienestar, que cuenta con tres toneladas de víveres que van en camino a la zona. De manera adicional, se abrirán centros de acopio a través de las subdelegaciones regionales y las dependencias del gobierno federal en Jalisco. Hasta aquí la información más actualizada sobre este hecho ocurrido en el sur del estado. Hasta aquí mi reporte. Ojalá las personas desaparecidas las encuentren pronto y con bien. Estamos hablando, Gina, de gente vulnerable. Nos dices que las mujeres desaparecidas pertenecen o están en el grupo de edad avanzada y hay un menor de edad. Entre las personas fallecidas, Gina, si estoy mal me corriges, me falleció ayer una joven de 36 años. ¿El varón tendrás el dato? La edad del varón no se dio a conocer. El único dato que se conoce fue ese que mencionas de la mujer que ayer mismo se dio a conocer, que tenía 36 años. Bueno, al pendiente. Gracias, Gina. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.